y bienvenidos una vez más al canal hoy día domingo tenía ganas de jugar así que directamente voy a grabar un gameplay jugando a lo que viene siendo las órdenes un juego la verdad que está bastante guapo y me tiró bastante vistió así que vamos a un ratito de compartirlo con vosotros me abre como siempre aquí en la parte izquierda del vídeo este caso no es una promoción como tal simplemente quiero jugar y pasarlo bien y bueno ya que estoy aquí en ordenador voy a jugar un ratito voy a seguir jugando este juego que me dejó un poquito con la antigua la verdad que es un juego bastante divertido y lo paso muy bien aparte puedes generar tu delito así que directamente como ya colabore con ellos esto no lo hago con plan de colaboración lo quiero más o menos para divertirme y lo traigo como un gameplay así antiguamente yo traía que empieza al canal y digo voy a traer un grupo de mejor esto vendría ganas jugar y me gusta muchísimo así que lo quiero compartir con vosotros vale vamos a ver nuestro nuestro equipo ya sabéis que tengo si he visto el vídeo anterior que dejaré justo aquí fijado en la parte de aquí arriba estuve jugando y tengo pues tres car tengo dos comunes y una rara vale recordar que puedes entrar con tres tipos de manojo de cartas puedes entrar con un kit de tres cartas un kit de siete cartas y un kit de 11 cartas vale esto será de más o menos de manera aleatoria vale pero hoy yo le he metido solamente esto de momento que voy a comprar más seguramente voy a pillar nuestro más porque la verdad que me estoy iniciando cada vez más me gusta vamos a crear directamente nuestro equipo por decirlo así vamos a ver si podemos ganar esta partida lo digo que está bastante guapo es un juego muy chulo de jugar es muy divertido vale vamos a hacer estrategia vamos a tirar delante tenemos dos tenemos aquí nuestros killer tenemos uno dos tres tenemos tres tres raros vale vamos a tirar este directamente vamos a poner por aquí recordar que lo importante siempre hacer más punto que el otro vale más que más punto del adversario ostia se ha tirado un poquito doloroso es para no pasa nada tranquilo tranquilo podemos hacer vamos a tirar directamente los mele para qué porque pueden tener un ataque directo este bula sus siete del año buenísimo chaval este sí que lo he hecho lo reventado vale vamos a ver este que es 3 bueno me ha matado tampoco tenía mucha resistencia ese vamos a pillar una carta que sea un poquito más alta se tiene el de 8 le han dado gol me parece que sean siete no tienen que hacerlo nuestros conteos de carta de manera vamos a ver estos dos que son tanques vamos a manejar delante para que haga un poquito resistencia tanto este como este lo subiremos vale gracias solamente tres no tampoco le quita mucho pero vamos vamos adelante el chico con 36 puntos pero se nos puede llegar en cualquier momento de verdad que en el episodio anterior que estoy jugando y ha hecho siete años de gracia o en el anterior se me dio bastante este vamos a tirar este vamos a estar aquí delante vamos a dejar aquí para que haga un poquito de resistencia y le vamos a reventar su madre aquí le hemos hecho cuatro a ver que me tira uy yo también la tengo a esa es de rango está de distancia la pegado de momento vamos a ir haciendo hacia delante porque porque luego tengo la estrategia de darle al killer contra este no llegó ahí claro porque me lee cuerpo a cuerpo directamente este me va a hacer pupa este va a hacer daño bueno no me ha matado ninguno perfecto ahora la estrategia sería que hago chicos me subo la vida me voy a subir la vida con este a ver si lo voy a poner por aquí vale le subimos la vida a estos kilos hacemos un pequeño tema yo he aprendido un poquito la verdad que sigo siendo igual de manco pero por lo menos mantengo más vivos a mis personajes le digo que este es un vicio que es una locura vale ahora llega el momento de jugar con un rango vamos a subir este aquí lo pondremos aquí atrás aparte es raro le puedo hacer 44 este bueno vamos a ganar todo de aquí perfecto matamos a 171 puntitos vamos muy adelante vamos muy muy bien la verdad es bastante divertido en un 61 este macho este macho y un común es sólo un común tío vale ahora la estrategia sería vamos a aspirar este aquí vamos a mantener la vida de nuestros soldados vale le subimos dos más más tenemos la vida todavía no vamos a tirar ninguno de los dos que tenemos aquí me interesa de momento recuperar vida que no me los mate vale me va recuperando no pasa nada tranquilo chicos vale ahora podemos tirar tenemos este que me lee también y éste lo va a reventar mira es tenemos huye 8 y 3 11 aquí hacemos aquí hacemos dos vamos a darle aquí boom toma tres casitas eliminada del tiro tenemos 111 puntos vamos delante a ver qué más aquí este este macho macho dañito es vale podemos desde que sería subirnos vida vamos a tirarla por aquí vale vamos a subirle tenemos el raro estos tres de aquí ese de ahí tampoco importa mucho que tiene 8 este de aquí 12 me interesa que tengan bastante vida le subimos la vida esto de aquí y luego tiraremos la ballesta esto como se llame como se llaman esto que tiran ballestas no ballestas son las que tiran como un arco no un arco más o menos vamos a tirar este aquí vamos a darle con todo tenemos 4 y 4 y 4 y 4 le cargamos los dos melees cargamos los dos melees que están aquí vale no han muerto tenemos 125 puntos estamos bastante bien chicos estamos muy muy bien vale mantenemos nuestras cartas vivas creo que es la mejor estrategia que hemos hecho ahora le va a subir vida a su personajes de manera lateral perfecto solamente a dos yo tengo que ir aquí creo que no tengo un killer vale tengo mucho melees pero creo que la estrategia correcta fue la de antes tenemos aquí este raro que lo podría tirar enfrente vamos a tirar a ver ataque 4 vamos a ver resistencia tiene 2 tiene 2 son bajitos y estoy aquí vamos estoy comprobando chicos para el tiempo ya mismo este tiene más resistencia está bastante bien tiene 5 pero este es para romperla bueno vamos conectado con este tiene poca resistencia vamos a tirarlo por aquí al lado lo ponemos aquí no pasa nada tranquilo y tienes tengo para hacer daño a todos vamos a hacer daño a todos tampoco es lo que lo que tenía vale este me va a romper se me ha roto que te cagas tío bueno no pasa nada pasa nada este también hace daño vamos a dejarlo por aquí y en práctica hace daño dos personas este a uno solo también bueno vamos a ver a cuál y esto de atrás por qué tan guían y huyi y huyi uví yo este... este raro que tiene ahí vamos vamos pinta bastante bien la partida eh trabes sabes cuánto cuántos puntos... esto es bastante daño el logro de los cojones tío tengo otro tamillo también pero es mío es más cheto que ese eh Chinese zee los borró todo tengo otro más de hecho vamos a entrar al ahora vamos a poner por aquí y vamos a tirar estos tres que están aquí 4 son 6 7 aquí 5 y esto de atrás nada vengamos perfecto me quiero cargar ya tenía un raro el hoy este hace daño el elefante bueno de momento seguimos vivos creo que sería importantísimo tirar este mismo que tiene a ver estos son son básicos pero bueno vamos a ver si lo podemos hacer por aquí vamos a reforzar el de momento los mele tenemos cuatro este mismo va tenemos 488 puntos de momento vamos bien este va a reventar este va a hacer no ha matado a nadie tiene normal que tengo ahí un pedazo de equipo que te cagas este lo podría soltar ahora si quiero voy a esperar un poquito vale chicos no preocupéis tengo tenemos bastante este también revienta bastante vamos a ver uno solo madre mía vaya mojón de daño bueno me cargaba uno no ha pasado por delante con esa carta me ha pasado por delante con esa carta me ha pasado por delante con esa carta me ha pasado por delante vamos a preparar el que hace ese dragón va muy bien porque hace mucho mucho daño tío dos puntos solamente bueno espero este tampoco lo que hace tengo muchas cartas pero tengo pocos puntos le va a subir la vida lo bueno es que como le vacío solamente ha podido subir la vida dos personajes de él tampoco es lo que me preocupa tenemos guardado este dragón que es dragón que lo quiero cuando tenga muchas cartas ahí vale va a ser uno de los últimos que vamos a dejar ahora tenemos el ogro mientras el ogro que logro es un melee me voy a quedar estos dos me los cargos seguro es uno y uno que mal jugada esta carta es malísima esta carta fue muy mal muy mal jugado es muy mal jugado no ha hecho mucho daño todo muy mal jugado le sube la vida a este oro de aquí vale y vamos con el huesito y luego comenzaremos con los melés vale tenemos los los de rango 30 vamos a ver este vale 222 puntitos y ahora viene ahora viene en nuestro amigo peter cuidado con este cuánto daño está haciendo vale vamos a tirar este de aquí vale tenemos 36 y ahí atrás son cuatro son seis o nueve y aquí tenemos 36 son 10 33 aquí vale perfecto y nos quedan dos cartitas pueden hacer las cartas que nos quedan este solamente a uno tampoco lo me preocupa vale tengo por aquí el halcón que vamos a poner aquí chicos y tenemos que remontar que nos puede reventar no me jodas tío vamos a ir a por este por ese raro vamos a por ese raro vale no pasa nada tenemos aquí este dragón de aquí a ver lo que nos hace el perrito este no está reventando pero muchas mejores cartas que él me queda a esta vamos a ver lo que puede hacer el dragón tío serían de ui 9 9 me lo como 9 9 y 6 9 9 6 de aquí 9 y 6 chicos 9 9 6 verdad toma victoria chaval me acaban de dar dos puntos 72 vamos a cuánto nos queda ahora 5,44 está bastante bien la verdad vamos a continuar continuamos hacemos otra partida más que es un malito vicio de vale voy a jugar otras pasas y más y luego jugaremos una más difícil porque realmente se complica tengo bastante 1 2 3 3 a ver 1 2 3 4 raros perfecto arrancamos nosotros verdad vamos a arrancar con uno suavecito no tiene uno suave tío para poder decir vamos este no vamos a entrar vamos a entrar este de aquí sacrificamos a este vale no pasa nada tranquilo vale acaba de gastar una carta que es más o menos potente se pone por delante no pasa nada chicos no pasa nada vale tenemos que lanzar uno de rango por ejemplo este mismo porque uno de rango porque tenemos una carta que está a la distancia vale no está justo aquí al lado lanzamos este de rango y le vamos a llegar los tres de daño esperamos vale ahora tenemos esta que es un miller me va a llegar a este de aquí dios mío hay dios mío hay dios mío vale aquí le tiramos le tiramos la misma 3 son 6 a ver vamos a entrar ahora logró este no hará mucho daño pero bueno me quita tres hasta que vamos y remontando poco a poco chicos voy subiendo vale este me va a reventar pero prefiero que me mate este al común tampoco pasa nada tranquilo tranquilo y yo tengo aquí tengo tengo para prepararme no os preocupéis vamos a tirar esto también aquí vamos a ir atacando para los ellos que ya empieza a posicionar aquí con rango porque ha cambiado la estrategia al juego anterior yo tenía mucho melee ahora tengo mucho rango pero tengo que ver qué rango tirar porque tampoco quiero lo que voy a hacer es reforzar los rangos aquí vale de sacrificar un poco lo que viene siendo vamos a sacrificar un poquito lo que viene siendo por los melees no pasa nada este me va a hacer daño estos dos abre me ha hecho daño hasta aquí perfecto vale y yo voy a empezar ahora él tiene que empezar a moverse el elefante solo puedo con uno a los dos el elefante bueno cuando hay tres tres o cuatro cartas ahí pero tampoco tenía muchas más cuatro solamente no es mucho vale ahora tenemos solamente rango verdad este me interesa aquí este me interesa aquí vale voy a reforzar la parte de atrás 452 de momento vamos a ir dejando así ya verás voy a tirar otro aquí que no me los mate voy a tirar voy a tirar este aquí que me suba la vida a estos cuatro a estos tres de aquí que me mantenga la parte de atrás con vida lo de delante me da igual este va a atacar me lee si no hay problema me va a matar el elefante no me lo mata me ha hecho solamente todo de daño es una mierda de daño que acaba de hacer vale entonces ahora voy a mirar el cual estos son buenas cartas en la parte de afuera tenemos cinco ahí está perfecto poco a poco vamos a ir pillando un logro este tú vale el elefante aguanta aguanta nuestro elefante y más todonte tiramos este por aquí cero 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 uy madre mía que qué mierda de cartas lo tenemos ahí tampoco es lo que sea muy bueno 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 lo esperaba más difícil vale chicos aquí se viene aquí se viene nos ponemos delante de momento vamos delante muy poco la diferencia porque ahora cuando él tiene me va a pasar por encima segurísimo porque me hará unos 4 o 5 de danos 3 vale vamos delante no pasa nada pero tengo la parte de atrás todos los rangos cuando me la tengo un montón de mele un ano me le tengo este tengo este que esto ya se pone por el 6 de esta posición de aquí vale que vamos a hacer nuestra estrategia ahora mi estrategia es vamos a darle apoyo al elefante tirando este por aquí vale vamos a ir 3 bueno es una mierda mostrarle a este este raro que tiene aquí vale el logro este hace daño eh cuidado que no logro este que es un común bueno 2 tampoco lo que es vale vamos a reforzar esa parte de ahí con un zombi de esto chupa sangre de esto de aquí 2 1 2 1 bueno vamos a mirar a lo raro de él uy dragoncito tú vale pasa nada pasa nada tranquilo tranquilo la partida no acaba compañero aún me falta bastante vamos a tirar este melee también aquí vamos a reforzar un poquito la parte de arriba 11 una mierda es sinceramente lo que una mierda la verdad me va a hacer más daño ese bicho que me a 7 me ha hecho daño y me la ha matado y es y es un maldito maldito común tío me cago en todo se menea para vamos a tirar este tanque adelante que refuerza un poco la parte de arriba esto no hace mucho daño porque es un tanque pero da mucha resistencia vale venga para tu casa compañero me está metiendo una paliza que es alucinante no pasa nada no pasa nada tenemos esto lo tiraría aquí seguramente vale tenemos el perrito hay que hacer perrito y luego ya empezamos con los rangos no os preocupéis nada 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 13 por 3 vale luego tenemos tenemos aquí en que me ataque a la gente delante no me preocupa porque tengo dos comunes ahí tampoco es lo que me preocupa me ha hecho uno de daño y me lo ha matado increíble vale ahora viene cuando lo matan vamos a tirar este aquí vale vamos a tirar hacia arriba 00 300 34 que mal está saliendo la jugada esta vez es que mal me saliendo todo es bueno podría tirar está aquí delante como esto me lee lo voy a ver como como rango tengo 3 3 1 eso no llega llega también si 3 bueno vamos a por éste tampoco lo que esto pero vamos a tratar de de mal un poquito con la parte de aquí 3 vale ahora vamos a sacar uno de los rangos de aquí vale sacamos un rango más que por ejemplo va a ser este de aquí que este creo que voy a hacer a ver me esperaba más y esperaba bastante más la verdad hay uno de 5 no sería por este me esperaba mucho más no voy a ganarme pero este sí que 239 vale creo que lo más inteligente sería subirme aquí la vida va a subir solamente muy poca gente vale soy movida a todos es que tengo mejor mejor planteamiento que él pero lleva a punto que yo me va a reventar vale no pasa nada chicos tenemos está que lo vamos a poner aquí y vamos a ver qué podemos hacer vale 227 aún me falta aún yo creo que ya no gano me va a hacer aquí la de cristo me va a hacer la de cristo ahora aquí ya está 200 he perdido ya chicos no puedo hacer nada he perdido he perdido sí sí no ni aunque haga lo que sea no tengo nada que hacer es un 57 por ahí tengo más este es el número más alto a ver si el número más alto es este de aquí nada me ha ganado yo los y aparte me revienta con este pero si os fijáis yo tengo no pasa nada pasa nada pasa nada veis aunque juegues en el modo fácil no es tan fácil aunque sea en el modo fácil no es nada fácil tío la verdad esto no vamos a tirar mira un poquito las cartas que tenemos la más baja de todas cual es la más baja de todas tío rápido rápido que se haga el tiempo la más baja de todas este es el más bajo de todos dejamos aquí no vamos a hacer mucho daño pero bueno lo dejamos aquí tres puntitos vale me va a meter bastante daño este 3 y bueno tampoco lo que ha metido tampoco daño esto vamos a dejar un poquito más adelante el logro 12 de ataque psíquico y ese de ahí vale resistencia psíquico 3 y todo uno que tenga psíquico 3 con este ya me lo cargo y con este 7 y este 4 estoy buscando uno bajito porque no quiero gastar este 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 con este me lo cargo o solamente uno no manches bueno no importa no importa tranquilo tranquilo vamos a tratar de hacer el máximo daño posible madre mía tío me acaba de pegar 29 puntos en una sola partida tío esto es acojonante me acaba de echar un montonazo de puntos ahí vale vamos a ver si puedo con este ponerlo por aquí 2 pero eso la verdad pero si vas a subir la vida tranquilo creo que me llene de gente y un poquito vale no tengo que leer ahora mismo lo estoy viendo de momento no tengo giles vale pero bueno vamos a ver esta chica que tal de 39 como se ha hecho cuatro puntos de 39 52 con 12 puntos que pasa ahí porque va matado al bicho vale vale me había quedado todo colgado digo en trampa trampa a mí no es a mí no es de reviento 36 no sé si lo voy a ganar está muy difícil muy difícil se me ha puesto muy difícil la partida es muy muy difícil la partida se han puesto pero lo que quiero es que genere más gente aquí arriba para poder hacer mucho más daño eso es lo que quiero 95 estamos juntos vale que no gracias 4 7 daño tío vale este también lo podría dejar ahí para que lo mate no esté a uno para que es que otro más vale tampoco no se trae un rango ya de aquí este mismo estamos con este vamos a ver aquí le puedo dar 2 0 0 2 poco lo que este es este hace daño en ciudad hito mira lo que me acaba de sacar el tío 7 puntos me cago en toda esa manera macho buenísimo el de gracia yo también quiero a ver vale recuperamos ese oro me salvó la vida perfecto lo que quiero es que tenga más cartas para hacer más daño ostia pero como está haciendo eso tío este no hace mucho no hace mucho daño este pero bueno lo vamos a tirar ya 9 uy oh mamá a ver yo no tengo para curarme la vida eh se me puede liar eh vale lo que quiero es que me tire más cartas porque esta torre quiero hacer más daño con la torre vale 3 como si aquí puedo dar a los dos perfecto son 6 puntitos vale chicos de momento nos ponemos por delante cuidado con este cuidado con este 3 puntos nada más madre mía tú que ruina vale nada por ahí vale pues 5 puntos que nos llevamos vale tenemos a la a la china esta como se llame dos puntitos perfecto vamos delante chicos de momento pero no tengo pistola tengo un healer no tengo healer no tengo ni un healer eh uy 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 se me complica la cosa eh vale se me complica mucho la cosa chicos voy a tirar a este por aquí no sabemos tengo que dar full daño full daño eh full daño para este mismo full daño le tenemos que ir ahora porque ya se me empieza a complicar tengo que ir full daño eh full daño full daño full daño vamos a ir full daño porque no son todos melelos que tengo vale vamos a tirar este aquí a ver si puedo hacer daño con esta un mojón tío un mojón bueno no pasa nada va no pasa nada chicos este me va a reventar pero bueno prefiero que lo haga ahora que no tengo mucha gente ahí a que lo haga más tarde cuando tengo más soldados vale vamos a tirar este aquí voy a ponerlo por aquí en medio eso lo tengo para hacer uno me va a pillar rápido eh este me pilla rápido eh cuidadito cuidado que no lo responde este ya esta me han puesto por delante me han matado dos bichos tío vamos a ver vamos a ver chicos vale tenemos son seis son ocho tres cinco siete son ocho vamos a probar esos ocho cuidado con el esqueleto eh yo le dejó también tenía un punto solo para ver un poco lo que ha hecho vale me voy a guardar todo esto para el final esta puede hacer mucha culpa eh vamos a ver que tal solo con uno me cago eh un mal esqueleto ese tres puntitos me esta pegando una paliza que lo flipas eh doscientos puntos ya el desgraciado tío vale vamos a preparar el elefante que vamos a poner por aquí vale tenemos eh cuatro siete nueve cuatro siete y nueve son igual lo mismo no? vale pues y esto? cuatro seis nueve son todo igual vale vamos a tirar por donde esta este de aquí perfecto doscientos veinte casi casi eh porque si no le sube la vida a esto no los puedo matar eh cuando tu matas pues vas eh teniendo un mejor efecto vamos a tirar el osito este que esta aquí el lobo el lobito feroz vale perfecto y ahora vamos a ir por esta parte de aquí este me va a tirar la parte de atrás no? vale uy ha hecho bastante daño ahí eh vale vamos a tirar por ejemplo este vale perfecto no he matado ninguno es una cagada este me va a hacer daño tío sesenta y tres está muy peleado esto ya está muy difícil eh muy muy difícil la verdad eh uy uy 8 8 8 8 aquí vale uy el halcón uy el halcón vale estamos muy cerca eh vale yo tiraría por ejemplo este a ver si me puedo cargar pero yo no tengo que no hostia que mal tío a ver este cuanto eh resistencia uff vamos a darle este no me lo cargo tío esa fue una jugada mala eh una mala carta tío una mala carta esa wow está igualadísimo tío esto eh esta es la carta de la victoria chicos toma uff he ganado por dos puntos eh uff vamos a seguir ahí vale jugamos la última quiero ver si puedo jugar en medio pero creo que en medio en medio se gana más por recompensa pero no estoy preparado aún para jugar en medio me van a reventar le jugamos una vale jugamos una tú eh esto es difícil ya eh me ha puesto un healer tiene bastante resistencia vale y yo le voy a poner yo le voy a poner a este vamos a ver hacemos tres vale vamos a ir pura ataque pura ataque directamente hacer daño vale directamente hacer daño vamos a tirar un rango dos vale vamos a tirar también un rango por aquí este no porque este hace mucho daño vale no os preocupéis no os preocupéis tengo dos torretas de momento está bien vamos a tirar un tanque un tanque por aquí arriba no hace mucho daño pero lo tenemos aquí me lo ha cargado 16 puntitos vamos tengo que ir a matar eh a matar a matar a matar tengo que ir a matar eh vale uy este me ha hecho pupa eh me cago en vale elefante no vamos a tirar el bicho este de aquí vale vamos a ir a por él tres puntos vale uy encima aparte es es raro uno solo pero claro le dan los 10 puntos de haberme matado mmm que perro eh vale eh podemos 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 tirar a este vale recuerda que tengo 2% tanto para para a ver que tenemos aquí vale le damos a este muerto tengo 38 voy a tirar voy a tirar un rango ahora este me ha hecho me ha hecho me ha hecho mierda este vale no voy a tirar rango aún voy a tirar el panter no 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 voy a tirar una poción no no esa poción no este voy a tirar este y vamos a salvar ahí está perfecto y aguantamos un poquito para que no me los mate porque si me los mata le dan más puntos vale tranquilo perfecto muy bien buen ardo buen ardo buenísimo que haga una carta más voy a tirar el dragón no voy a tirar el dragón va salimos con el dragón este de aquí eh que me puedo llegar a 3 vamos y uno muere uno muerto vale 58 vale vale me pongo nervioso y todo eh está buenísimo tío la verdad que es un maldito vicio vale eh ahora llega el momento podría tirar otro killer vamos a tirar el elefante vamos a ir a por estos tres vale perfecto buenísimo tengo que hacer punto 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 tenemos que matar a matar a matar porque si no se nos puede liar bastante eh me acaba de hacer el desgraciado vale no pasa nada chicos aquí puedo mirar vamos a tirar este aquí vale y vamos lo que haremos vamos a darle vida vamos a mantener nuestra frente viva para que no me mate porque cada vez que me mate a uno me va a bajar automáticamente pues un huevo de veis mira ahí le acaba de dar 10 puntos solamente por matarme a aquel no pasa nada yo también puedo jugar como tú no es que pueda hacer mucho daño tampoco eh la verdad mi estilo me responde la torreta esa bueno tengo tres torres eh me va la cacería chicos la cacería eh no 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 puedo hacerle prácticamente daño no le hago casi nada de daño a ninguno de estos tío falta otro tipo de cartas tío vale me está friendo me está friendo porque son las cartas que me han tocado tampoco puedo hacer mucho mira 002 es nada no tengo más cartas este primer round por decirlo así ha sido bastante penoso bastante malo pero todo puede mejorar chicos todo puede mejorar vale que haríamos que haríamos que haríamos que haríamos voy a tirar este de aquí vamos a ver a cuánto le podemos hacer daño vale tenemos 5 puntos no mata a ninguno no pasa nada estamos está la cosa peleada cuidado con el pajarito este bueno me ha matado uno 151 lo suyo sería ahora a ver si me puedo cargar a los 4 vale no no podía hacer mucho bueno pensaba que me lo iba a cargar tú pero tampoco es lo que lo que he hecho me paso de vida a todos tengo un healer no tengo ningún maldito healer eh vale tengo que ir a matar ese fronte de aquí tengo que matarlos a ellos pero claro con un punto tampoco es lo que voy a hacerle pero necesito matar a esta gente de aquí para ganarme 10, 20, 30, 40, 40 puntos uy como revienta eh vamos a ver este por aquí no tío pero por qué me da tan poco de daño bueno no puede hacer mucho tío a ver 5 este va esta jugada no va eh más healer tío está imposible esto eh está imposible bro imposible 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 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0 un mojón vale otro perrito este me mata al otro perro también no me lo ha matado vale vamos a sacar este de aquí a ver a quien puedo matar con este wow bueno me cargo al perro me dan 10 puntos vale 181 está complicado eh hostia este hace daño eh wow un poco ha hecho mucho eh vale eh vamos a preparar vamos a preparar lo que tenemos aquí a ver 4, 4, 4, 4, 4, 1 11 4, 4 y 1 esto de aquí no ha muerto ninguno tío es increíble ni uno muere no lo entiendo es claro se levantó la vida así que tiene que estar a puntito esto le faltará poquito para morir eh voy a tirar este de aquí a ver compañero no tengo ninguno pero puedo tirar la parte de atrás o no 4 sale a este 4 vale venga uy cuidado con este eh cuidado con Robin Hood que buenas cartas uy toma te lo has llevado compañero vale el perro este no hace una puta mierda lo suyo sería ya tengo bastantes personajes como tenga un healer se nos lía vale 4, 4, 4, 4, 4, 4 vamos a ver si era por el pájaro este de aquí eh bueno este que está un poco más delicado y esto delante lo vamos a dejar juntos creo que los de delante se quedan juntitos porque a ver si con este le puedo no voy a hacer mucho daño porque no puedo tampoco este le da uno solo vale me va a ganar eh no puedo hacer mucho más chicos me gana, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana no tengo nada ¿ves? solo un punto tío malísimo malísimo, malísimo, malísimo malísimo, misión me da 4 puntos él se acabó la partida chicos se acabó me reventó y este perro hace uno solamente daño o sea que no se puede hacer solamente nada jugaría otra más eh pero claro tampoco puede tener aquí toda la semana no, F se acabó Joulos miren encima se guarda este para darle para atrás ¿sabes? encima me revento todo bueno chicos para no hacerlo muy largo ¿cuánto llevamos ya? 35 minutos espero que les haya gustado el juego está bastante guapo yo seguiré obviamente jugando de hecho voy a preparar otra más para jugar otra partida más aquí a la tranquilidad voy a jugar fácil porque si no se me complica mucho os mando un besazo recordad que ya podéis ganar dinero ya en el juego que podéis ya jugar y pasarlo bien y divertiros desde ya desde ahora ya así que nos mando un besazo un abrazo y nos vemos en el próximo gameplay